El tema de perdón es una realidad muy seria y muy importante para nuestra vida. Y el Señor insiste muchas veces en su palabra en esta relación que hay entre el perdón que Dios nos ofrece y el perdón que estamos llamados a ofrecer a los demás. Y es que me encuentro todavía habitualmente con personas que quieren seguir al Señor, personas que quieren experimentar el amor de Dios, que quieren crecer en el camino de la fe, que quieren conocer más de Dios, pero que no están dispuestas a perdonar alguna ofensa, normalmente ofensas antiguas y ofensas que consideramos graves. Pues mira, si hay alguien hoy aquí en la Eucaristía que esté en esa situación, es muy sencillo, es imposible. Es imposible ser santo sin perdonar. Ya está. A lo mejor alguien dice, pero es que no puedo. Eso es otra cosa. Hay algunos que dicen, si quieres, puedes. Bueno, pero a lo mejor no es inmediato. A lo mejor quieres y realmente no puedes. Experimentas emocionalmente, psicológicamente un bloqueo. Pero es importante que quieras, que le supliques al Señor el poder querer y el poder hacerlo. Y el Señor a su tiempo te lo concederá. Pero cuando hay una cerrazón en el corazón y dices, no quiero y no pienso pedirlo, porque tengo la razón, o porque lo que me hicieron es impordonable, o porque me han hecho mucho daño, o porque aquello cambió mi vida, o porque sigue teniendo consecuencias hoy, o porque han hablado muy mal de mí, o por lo que sea, estás bloqueando tu salvación. Terminaba la parábola que ha pronunciado Jesús, lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. ¿Os parece mucho una deuda en dinero de tres meses de sueldo? Dice, bueno, depende del sueldo, ¿no? Pero bueno, imaginaros para una persona que vive de su salario, que le van tres meses de su salario, la ponen en una situación muy, muy, muy comprometida, ¿verdad? Muy comprometida. Para un contexto en el que no haya ahorros, como podría ser el contexto de la parábola que se nos cuenta, pues, oye, es una deuda considerable. Parece ser que más o menos esta es la deuda que tiene el compañero que debe los cien denarios. Si recordáis la parábola de los que son trabajados a llamar en la viña por la mañana, mediodía y en la tarde, lo que les paga el dueño al final del día es un denario. Cien denarios, pues el sueldo de cien días, ¿no? Pero fijaros cómo era la deuda que debía este hombre, este criado, a su señor, que era de cien mil talentos, perdón, diez mil talentos de plata, se supone, o de oro, no lo sabemos. La deuda era de tal calibre que la única forma que tenía de pagarla era con su propia vida. No sé si os habéis dado cuenta, dice, como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él. Con su mujer, sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. Este hombre no debe algo que pueda pagar. La deuda es tan alta que es su propia vida entera. Por eso lo que le está perdonando este señor, cuando él le suplica con pasión, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor va mucho más allá de lo que le está pidiendo este hombre. Porque dice que él le dejó marchar perdonándole la deuda. No le dice, vale, te lo aplazo, te doy un tiempo más. No, no. Le perdona la deuda entera. Que era su propia vida y la de toda su familia y todas sus posesiones. Era la existencia misma. El señor está hablándonos de cuál es nuestra realidad. Y la realidad es que lo que a nosotros se nos ha perdonado es la vida. Porque dice la carta a los hebreos que el salario del pecado es la muerte. Y lo que ha hecho Cristo por nosotros ha sido perdonarnos la vida. Ni más ni menos. Hay un salmo que dice es tan caro el precio de la vida que nadie puede salvarse a sí mismo ni dar a Dios un rescate. Por eso es tan injusto a los ojos de Dios que tú y yo no perdonemos. Recuerdo que cuando estaba en el colegio de Claret de Jativa yo era diácono y uno de los sacerdotes que estaba allí en el grupo de pastoral pues una de las actividades fue y en clase de religión ir a ver una película la película de El mayor regalo. Si alguien tiene dificultad para perdonar algo yo os invito a que la podáis ver. Es una película documental. El mayor regalo. Y entonces antes de ver la película hacía como unas preguntas para que los alumnos contestaran. y una de las preguntas era ¿piensas que hay cosas imperdonables? Cuando pregunto esto a los adolescentes la gran mayoría dicen que sí. Que hay cosas imperdonables. Después cuando ven la película es verdad que les crea un conflicto de conciencia porque muchas de estas cosas imperdonables aparecen en la película las que ellos han enumerado como imperdonables. Pero aún así muchos siguen con una dureza de corazón y dicen pues yo no lo perdonaría pues pienso que no debería haber perdonado. La soberbia de que lo merecemos todo de que tenemos todos los derechos de que todo está en nuestro servicio y nos hace creer que somos dioses y que podemos dar la salvación o la condena. Yo a quien se encuentre en una situación de rencor os invito a suplicar al Señor la gracia de poder perdonar. Hay oraciones que ayudan en algunos libros de espiritualidad y tal para perdonarse a uno mismo para poder perdonar a los demás. Suplicar la gracia de poder perdonar pero también nos puede ayudar a poder ver ejemplos concretos. Esta película del mayor regalo hay un libro también muy interesante creo que lo tenemos fuera también más fuertes que el odio. La historia de un hombre francés Tim Guenard. Sin el perdón no podemos avanzar. Sin el perdón no podemos caminar al cielo. ¿Cuántas veces tantas como el Señor te ha perdonado a ti? Quiero terminar esta humilia compartiéndoos un fragmento de la segunda lectura del oficio de lecturas de hoy de San Pedro Crisólogo. Está hablando de la relación que hay entre la oración el ayuno y la limosna o la misericordia en un concepto más amplio de limosna y en una parte dice así quien posee uno solo de los tres el ayuno la oración y la misericordia si al mismo tiempo no posee los otros no posee ninguno por tanto quien ora que ayune quien ayuna que se compadezca que preste oídos a quien le suplica aquel que al suplicar desea que se le oiga pues Dios presta oído a quien no cierra los suyos al que le suplica que el que ayuna entienda bien lo que es el ayuno que preste atención al hambriento quien quiere que Dios preste atención a su hambre que se compadezca quien espera misericordia que tenga piedad quien la busca que responda quien desea que Dios le responda a él es un indigno suplicante quien pide para sí lo que niega a otro diktate a ti mismo la norma de la misericordia de acuerdo con la manera la cantidad y la rapidez con que quieres que tengan misericordia contigo compadécete tan pronto como quieras que los otros se compadezcan de ti pues que el Señor nos lo conceda que el Señor